Soy su amigo Billy Presa. Quiero invitarlos hoy, 14 de febrero de 2013, a un magno concierto que se llevará a cabo en el centro de la ciudad de Puebla, en el Zócalo mismo. Este concierto empezará a las 7 de la noche. Sería un placer esperarlos para compartirles mi música. Muchas gracias.